La unidad es diversa, tiene distintas formas. No esperemos que todos vamos a ser iguales. Esa no existe. Esa no existe. Y esa diversidad es lo que permite, en un, voy a usar un término militar, porque también es estratégico, pudiéramos decir, en un orden de batalla, la gente recibe una tarea de acuerdo, a su forma de ser, a su personalidad, a su capacidad. Esto me refiero más al tema de la disposición. Y tú le das responsabilidad a aquel que te ha demostrado ser en todo momento alguien que no se va a rajar. No se va a rajar. Una disposición distinta. Una actitud con P. Tú sabes que tiene una actitud firme. Una disposición para la batalla. Ese tiene en la vanguardia. Si tú sientes que la persona va y viene, ese no puede estar en la vanguardia. Pero por eso es diversa la unidad. Que los demás no hacen falta. No, si hacen falta. Todos, todos, todos. A lo mejor, a lo mejor, nosotros, porque, bueno, personal, uno se asume como es, pues, nunca va a cambiar en nada. Nos ven y dicen, ese es un bicho raro. No, no, con ese no se puede hablar. Ese es radical, con ese no se puede hablar. Cada quien es como es, ¿verdad? Cada quien es como es. Y cada quien tiene una responsabilidad dentro de cómo es. Por eso se ha ido mucha gente de la revolución. El comandante Chávez nos hacía un llamado a eso, que la unidad es diversa. ¿Por qué tiene que ser además diversa? Porque nosotros tenemos que ganar elecciones, ¿vale? Nosotros tenemos que ganar elecciones. Y yo les decía en el partido, que nosotros tenemos que asegurar, los nuestros, de toda la vida, lo que eso no han guabineado, pero ni un instante, los nuestros, los que están con nosotros, que se disgustaron, es decir, que volverlos a tocar, véngase para acá, inclusive ir más allá, tocar a los que nunca han estado con nosotros. Pero que la revolución no les ha hecho nada, porque aquí no hay razones para eso. Aquí no hay razones para eso. Alguien pudo haberse sentido, sentirse ofendido porque Chávez ganó las elecciones. Y después las ganó Nicolás Maduro, ofendido. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Ese fue la expresión popular? ¿Del voto? Ah, que Nicolás Maduro no se dejó matar, qué malo es. Es un dictador porque no se dejó tumbar. Carajo, qué facilidad. Qué facilidad. No, que el chavismo, mire, el chavismo son, no pierden elecciones, así no se puede. Y nos vamos a perder. Desde ya se los avisamos, no vamos a perder elecciones. Porque nosotros sabemos lo que está en juego. No lo que se ha logrado, sino lo que se puede lograr. En paz, en tranquilidad. Entonces, la unidad es diversa. Lo que sí es que hay que mantener un discurso coherente, ¿vale? Siempre un discurso coherente. Muy coherente. Sobre todo cuando tienes funciones de liderazgo. Cuando tú tienes funciones de liderazgo.